El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Así se llama este mensaje, Dios necesita gente determinada, una de las cosas que puede hacernos, nunca retroceder pero si estancarnos en esta visión, es la falta de determinación, la determinación de la gente que cree en Dios, debe ser mayor que la determinación de la gente que no cree en Dios. Voy a volver a repetir eso porque es bien importante, la determinación de la gente que cree en Dios debe ser mayor que la determinación de la gente que no cree en Dios. Eso es lo que hace la diferencia en la influencia, quien cree y quien no cree, ambos son individuos, ambos tienen vidas, ambos tienen problemas, pero hay uno que se atrevió a creer por algo. La historia está lleno, la historia está lleno, la historia está lleno de gente que se atrevió a creer con determinación y la gente que no creyó, nunca aparecerán en la historia. Es decir, la gente que se atreve a ir más allá, con una determinación siempre harán historia. La gente que se atreve a la circunstancia y la gente que se atreve a la circunstancia y la gente que se atreve a la circunstancia y a las corrientes, nunca harán historia. Y estamos empeñados en que nuestro país tenga una influencia del cielo y para esto se requiere más que una confesión, se requiere más que un estilo de pensamiento, se requiere determinación en el corazón. Y la determinación del corazón es algo que de alguna forma, algunos que no creen van a llegar a decirle terco o terca. Le leo Job capítulo 22 verso 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios da una promesa para los que tomemos una determinación y es que nuestro camino no será oscuro, sino que habrá luz en él. Eso hace que nos imaginemos de alguna manera que este camino no será lleno de tinieblas, sino lleno de la luz de Jesús. Dios, que mejor promesa que Dios te diga si tú determinas una cosa y te es firme esa determinación, es decir, si no te dejas mover por nada. Yo te prometo alumbrarte todo el camino mientras transitas por eso. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué hay que hacer? Determinarlo, determinarlo. ¿Cuántos sábados, cuántos días más habrá que predicarle todos hasta que Cristo venga? ¿Cuántos días tendremos que orar por el país todos hasta que este país esté lleno de Dios? ¿Alguien dice amén a eso o no? Es sorprendente porque Dios no puede hacer algo contigo si tú no lo determinas. Y Él es Dios. Él es Dios. Leía, hoy leí un extracto de un libro y me sorprende lo que un ángel le dice a un hombre. Le dice nosotros no podemos. Eso me sacudió. No, yo lo sé, pero cuando uno lo lee de otras líneas, tal vez lo confirma. El ángel le dijo, no podemos alterar el orden y la dirección de las cosas. Solo ustedes pueden hacerlo. Si usted está esperando que un ángel venga a que haga lo que usted tiene que hacer, no va a pasar. Un ángel no va a ir a salir a predicar los sábados. Un ángel no se va a poner la franela del evangelio, cambia. Un ángel no va a ir a predicarle a tu familia. No, usted tiene que hacerlo. Un ángel no va a venir a cambiar nuestro país. Nosotros tenemos que hacerlo con el evangelio de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo determinación. Dígalo otra vez determinación. La determinación siempre va a demandar dos cosas fundamentales. Coraje y atrevimiento. Eso Dios lo necesita en ti. Dios necesita muchas cosas, digamos del hombre. Pero la gente que Dios va a usar en esta última etapa. Porque yo pienso que estamos en la última etapa antes de la segunda venida de Cristo. Soy de los que piensa que el mundo no puede seguir descomponiéndose más. Soy de los que piensa que o hay una respuesta de la iglesia de Jesús hacia un mundo perdido o el mundo se terminará de perder. Necesitamos reaccionar a esta realidad. Ahora bien, la determinación, como les dije, les demanda coraje y atrevimiento. Pero también déjeme explicarle que la historia está llena de casos de gente que Dios tuvo que hacer a un lado por falta de determinación. Mucha de la gente que usted ve hoy en la iglesia con caras largas son personas que huyeron a su llamado y no respondieron al momento que Dios les llamó para hacer historia en su vida. Lo dejaron pasar porque estaban muy ocupados, lo dejaron pasar porque era algo incómodo, lo dejaron pasar porque comprometí a mi futuro o al menos al futuro que yo había planeado. Lo dejaron pasar porque tal vez eso hacía o afectaba su vida de forma profunda y no estaban dispuestos a ser semejantes a cambios de riesgos. Así que siguieron viviendo su vida de acuerdo a lo que ellos quisieron. Pero no respondieron al llamado de Dios. Lo que hoy se ve en esa gente es muerte más que vida. Y es sencillo, la vida de Dios está agarrada a algo que se llama obediencia. Y la obediencia siempre trae consigo vida. Así que usted podrá ver a un hombre de 60 o 70 años con un propósito activo o a un joven de 20 sin visión dormido. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina eso? Dios necesita gente determinada. Dios necesita gente determinada. Y esta determinación va a hacer que lo que Dios está planeando para Venezuela se cumpla. Yo digo que se va a cumplir. ¿Sabe por qué Pablo escribía a los de Tesalónica? Les decía que cuando suena la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Léalo después en casa. Pero dice y los que hayamos quedado. Y él se incluye. Y usted dice bueno pero ¿por qué Pablo se incluye? Y han pasado dos mil años no sé o 1950 años. Porque Pablo trabajaba y tenía una visión de acuerdo a lo que él veía muy activa. Para Pablo Jesús venía pasado mañana. Porque él trabajaba para eso. Ahora el que nunca hace nada por eso. Dice no Jesús que no venga. Que venga lejos porque todavía yo no he hecho nada por eso. Es algo parecido a lo que ocurre con Venezuela. Cuando usted habla con una persona que está lleno o llena de temor, de miedo, de cobardía. Por supuesto que lo que quieren es salir corriendo. Pero cuando usted oye una persona que está dispuesto o dispuesta a trabajar, a creer, a orar, a predicar el Evangelio. No piensan ni un segundo en eso. Sino que esperan como dice la Biblia un mejor país. Eso dice la Biblia acerca de la gente porque esperan una mejor ciudad. Nosotros esperamos un mejor país. Nadie diga que no podemos ser mejor. Diga conmigo podemos ser mejor. Diga cada día podemos ser mejor. Necesitamos determinación. Hechos capítulo 20. Lo primero en lo que Dios necesita gente determinada. Es gente determinada en el asunto de predicar el Evangelio. Voy a volver a repetir. Dios necesita gente determinada en predicar este Evangelio. Y necesitamos más voluntarios. Necesitamos más gente entregada. Necesitamos más gente involucrada. No podemos aflojar. No podemos aflojar. Ahora, verso 22. Ese es Pablo. He aquí ligado yo en espíritu. Aquí está uno de los secretos para la determinación. Usted no puede ligarse al propósito de Dios con la mente. Porque siempre va a pensar y a razonar lo que Dios dice. A Dios no se le comprende. A Dios no se le entiende. A Dios no se le razona. A Dios se le obedece. Usted nunca podrá altercar con Dios. Porque Él es Dios y nosotros no. Se puede levantar la soberbia humana. Y decir, pero yo tengo derecho a que Dios me explique. Tú no tienes derecho a que Dios te explique. Porque tú eres un ser creado. Si te caes por esa escalera mecánica afuera, te mueres. No eres eterno. En tu cuerpo, en tu intelecto. Así que eres un ser creado. Necesitamos reconocer que Dios es Dios. Eso es fundamental para esto. Si usted quiere igualarse a Dios. Es el espíritu de Satanás cuando dijo. Subiré y seré semejante al Altísimo. Nadie se iguala a Dios. Y esto no es una posición de inferioridad. No. Hay que ser muy superior para saber que Dios está sobre ti. ¿Alguien entendió eso o no? Que tener mucha superioridad de espíritu, de mente y de vida. Para reconocer que Dios está sobre ti. Su poder, su señorío y su autoridad están sobre ti. Y que no puedes ir más allá. Que tenemos que obedecerlo. Ahora, la única manera de empujar el propósito de Dios. Es ligarse a Él en espíritu. ¿Cómo me ligo yo en espíritu al propósito de Dios? Te voy a dar unos tips. Cuando, cuando alguien está ligado en el espíritu al propósito de Dios. Se la pasa pensándolo. Y se la pasa amándolo. Usted no puede dejar de pensar. Y no puede dejar de amar. Lo que Dios quiere que usted haga. Porque ese es su propósito. Su propósito siempre va a bendecirte a ti, a tu familia y a tu país. Cuando yo estoy ligado a ese propósito de Dios en espíritu. Nada es más importante que lo que Dios quiere hacer. Y en este punto te dirá. Ay, ¿dónde queda? ¿Dónde quedo yo? ¿Y dónde queda mi carro, mi casa y las cosas que yo quiero? Pues déjeme decir. La que mi Biblia dice. Que si usted busca primeramente el reino de Dios. O el gobierno de Dios. O la autoridad de Dios. O el propósito de Dios. Todas las demás cosas le serán añadidas en el camino. Eso es lo que la Biblia dice. Si es que somos cristianos. Si es que estamos regidos por esta Biblia. Ahora, si no, pues no hay ningún problema. Viva como usted quiera. Pero si usted es creyente debe vivir como Dios quiere que usted viva. Debe usted apegarse a lo que Dios desea para usted. Porque Dios es sabio y Él sabe lo que le conviene. Usted y yo la verdad no lo sabemos. Yo sigo diciendo que el libre albedrío es algo que tenemos como un derecho. Pero es una desventaja en mi opinión personal. Ojalá Dios no nos dejara hacer nada de lo que nos puede dañar. Pero Dios si lo deja. O sea Dios lo deja hacer lo que le puede bendecir a usted. Pero también Dios lo deja hacer lo que le puede dañar a usted. Se llama libre albedrío y todos aquí lo tenemos. Y eso te da la capacidad de decidir. Si vas a seguir militando, trabajando, orando y predicando este evangelio. O si sencillamente te vas a hacer un espectador. Yo creo que es tiempo de levantarse. Diga conmigo estoy determinado. He aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén. Miren lo que dice este hombre de Dios. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Quien hace y sirve a Dios. Quien hace la voluntad de Dios y sirve a Dios. No está calculando. Está obedeciendo sin saber. Repito, está obedeciendo sin saber. Pablo entonces estaba allí. Y le dice voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me va a pasar. O me ha de acontecer. No dijo bueno. ¿Cuánto es la ofrenda? ¿Cuánta gente va a asistir? Porque si no me aseguran que va a haber por lo menos 5.000 personas. No voy. Si no me aseguran una jugosa ofrenda. No voy. Si no me aseguran un pasaje de primera clase. No voy. Si no me aseguran. Las comidas del menú que le envié con mi secretaria. No voy. Pablo dice. Pero de ninguna cosa hago caso. En otras palabras. Mi determinación. Por predicar a Jesús. Es mayor que cualquier amenaza que me haga. Satanás. El hombre. O las circunstancias. ¿Alguien dice amen a eso? ¿Por qué Pablo decía? De ninguna cosa hago caso. ¿Por qué Pablo decía? No estimo. Mi vida. Para mí mismo. No estimo preciosa mi vida. Para mí mismo. Porque él tenía una determinación. La determinación de Pablo era esta. Con tal. Que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor. Jesús. Para dar testimonio. Del evangelio. De la gracia de Dios. Mire que poderosa determinación. Pablo dijo. Yo voy a predicar esto. Esta palabra. Y este evangelio. No importa. Lo que la gente. Me diga. No importa. Lo que la gente. Me llore en el hombro. Y me diga. Que tengo que desviar mi vida. De servicio a Dios. Para vivir la vida. Que todos viven. Pablo entendió. Que. Y ustedes deben entender. Entenderlo también. Pablo entendió. Que si él no iba. A ese lugar. A predicar el evangelio. Esa gente. Él se quedaría cómodo. Pero esa gente. Se quedaría sin la oportunidad. De salvarse. Y de tener una vida diferente. Y eso es lo mismo. Que hacemos con Venezuela. Cuando no le predicamos a Jesús. Cuando nos impedimos. O bien sea. Porque les da pena. O bien sea. Porque les da flojera. O bien sea. Porque sencillamente. No están tan comprometidos. O bien sea. Porque sencillamente. Tienen algo más importante. Que hacer. Pero cuando nosotros. No llevamos ese mensaje. Ignoramos por nuestro país. Estamos restándole. Estamos castrando. La posibilidad. De que nuestro país. Salga adelante. Hasta allá. Llega tu responsabilidad. Hay que determinarse. A cambiar. Día conmigo. Yo me determino a cambiar. Y determino a cambiar. A mi país. Es importante. Determinarme. A tener fe. Determinarme. A creer en Dios. Y en su palabra. Determinarme. A llevar esto. Hasta las últimas consecuencias. Creer. Día conmigo. Creer. Eso solamente proviene de Dios. La fe. Solamente viene de Dios. La fe es una expresión de Dios en ti. Oh. Eso te pasó alto. Los ángeles no pueden creer. Los ángeles no tienen el corazón para creer. Satanás. Por eso Satanás no tiene fe. Porque Satanás fue un ángel. Y todos los demonios antes fueron ángeles. Por eso Satanás no puede tener fe. Los únicos individuos de toda la creación. Que Dios determinó que tuvieran fe. Es la raza humana. En este punto. Somos los únicos. Capaces de creer como Dios. Wow. Eso debe pegarle duro. ¿Por qué? Hebreos capítulo 11. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se hizo fue hecho de lo que no se veía. Entonces ¿Cómo se hizo? Con fe. Dios. Tiene y es fe. En Hebreos. En Marcos capítulo 11. Dice. Dice. Tened la fe de Dios. Aunque. Lo. La traducción lo pusieron como creer. Creer en Dios. No dice eso. Dice. Tened. La misma clase. O la misma fe de Dios. Cualquiera que dijera este monte. Sigue diciendo Jesús. Quítate y échate al mar. Y no dudar en su corazón. Sino que creyere lo que dice. Lo que diga le será hecho. Es Jesús diciéndolo. Es Jesús diciéndole a sus discípulos. Tienen que tener la misma clase de fe de Dios. ¿Qué clase de fe? La fe que Él vio en Génesis. Cuando los montes se movieron. Y se hizo el mar en un lado. Y los montes a otro. Y a lo. Y a donde estaban los montes. Y la tierra. Le llamó entonces tierra. Y a los mares. Le llamó mares. Usted lea Génesis. Eso ya fue hecho por Dios. Pero fue hecho por Dios. Y si Jesús le dice a sus discípulos. Ustedes. Si tienen la misma fe de Dios. Pueden decirle a esos montes. Que se desarraiguen. Y se siembren en otro lugar. Y lo harán. Eso indica. Que creer. Es algo que solo tú y yo podemos hacer. ¿Me están entendiendo verdad? Creer por un mejor país. Es tu responsabilidad y la mía. Así que. Esta determinación me lleva. A decir lo que otros no dicen. Y hacer lo que otros no hacen. ¿Y quién es mi mayor ejemplo de atrevimiento para terminar? Jesús. Pablo es un gran ejemplo. Pero para mí el más grande ejemplo de atrevimiento. Y determinación. Es Jesús. Jesús en el Getsemaní. Orando Padre. Si puedes. Pasa de mí esta copa. Pero. No, no. Olvídalo Padre. No se haga mi voluntad. Siendo la tuya. Yo renuncio a mi vida. Porque estoy determinado. A salvar a la humanidad. Estoy determinado. A morir en esa cruz. Desangrado. Humillado. Estoy determinado. A que me traspasen. Con una lanza. Estoy. Estoy determinado. A que. A que pongan clavos en mis manos. Y en mis pies. Estoy determinado. A bajar al infierno. A predicarle a las almas cautivas. Y nada de lo que me diga la gente. Y nada de lo que mi mente piense. Y nada de lo que mi interés diga. Me va a hacer retroceder en esta determinación. Esta determinación. Esta determinación. Que lo llevó a una cruz. Esta determinación. Que lo llevó. A un sacrificio óptimo. Y porque es óptimo. Porque no había pecado ni mal. En él. Se le llama eso. El sacrificio óptimo. El sacrificio. Que el cielo no pudo. Rechazar. El sacrificio. Que. El infierno. No pudo retener. El sacrificio. Que hoy nos da salvación. A todos. Los que creemos en él. Y yo le digo. Usted. No es justo. Estar determinado. A predicar las virtudes. De aquel. Que me llamó. De las tinieblas. A su luz admirable. Con qué razón. Yo fui salvo. Con qué razón. Yo fui rescatado. De estas tinieblas. Con qué razón. Yo fui rescatado. De una muerte. En un infierno. Tiene que haber más. Que tener un carro. Tiene que haber más. No Dios me rescató. Para que ahora yo. Le dé la espalda a él. Y viva. Cómodo. En esta tierra. No lo creo. No lo creo. No creo con Dios. Que se negó a sí mismo. Te permita vivir. De manera egoísta. Hoy. No. No lo creo. No nos equivoquemos. Con eso. Aunque tú prendas. O enciendas un televisor. En un canal cristiano. Y los predicadores. Todos te digan. Que da una ofrenda. Para que te vaya bien. Da una ofrenda. Para que tengas mucha plata. Da una ofrenda. Y al fin del día. Te das cuenta. Que todo lo que te pidieron. En la televisión cristiana. Era para que tuvieras más cosas. Aquí en la tierra. Entonces no te preparan para un cielo. Te están preparando para atarte más. A los deseos vanos triviales y pasajeros de esta tierra. Tiene que venir otro mensaje. Que te conecte con tu morada eterna que es el cielo. Y que te desconecte de lo temporal que es la tierra. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia.